Cuando llega la época de cuaresma, todos los años, añadimos temática de Semana Santa, en la que ponemos libros, ponemos incensarios, inciensos, carbón, algunos artículos relacionados con la Semana Santa, que a los clientes les gusta comprar. Pues tenemos varias temáticas al respecto. Por un lado hay libros sobre literatura cofrade, de enciclopedias que están en segunda mano, son enciclopedias con muy buena ilustración, y después libros sobre temáticas de costaleros, de coloreables para los niños chicos, hay algunos recortables. Y después tenemos otro tipo de temática que son llaveros, son más de souvenir, más de regalitos. Y después lo que más se consume en esta época es el incienso, los incensarios en los que se echa el incienso con su carbón, que los hay de diferentes tipos, de barro, los hay con forma de penitente, los hay también con forma de músico, de policía, de costalero. En fin, es una temática muy variada en cuanto a los incensarios. Este producto, durante cuares más anteriores, sí teníamos una clientela de muchos turistas que les llamaba la atención el tema del olor y del quemar incienso. Y este año, al no haber turistas, es un consumo más local, más localista, de gente porque les gusta la Semana Santa y como es un poco una cuaresma, un poco extraña, por las circunstancias de la pandemia, pues la gente está comprándolo, y un poco para recordar a los días de Semana Santa. La Semana Santa de Ayamonte es cierto que es conocida en los alrededores, los pueblos de al lado, sí tenemos gente de Isla Cristina, de Lepe, que se acerca por aquí, y cuando hay Semana Santa, sí tenemos una afluencia grande de público, que viene, pues ha pasado unos días de descanso y se acerca por las procesiones que hay en Ayamonte. Durante esa época se nota una gran afluencia, la verdad, de público. Es una época de mucho tránsito de personas por aquí. Ya digamos en el ámbito, estrictamente, a nivel de hermandades, tanto la cuadrilla de Pasión como la de la Virgen del Mayor Dolor, en la que yo participo, está haciendo una cuaresma muy tranquila, la verdad, está muy parada, y se está invitando a que asistan a los cultos los costaleros, y poco más, tampoco podemos hacer mucho, no podemos reunirnos, no podemos hacer las actividades que habitualmente hacíamos nosotros en cuaresma. Este año sí tenemos Semana Santa, como todos los años, lo único que veo es de una forma distinta, quizá menos vistosa, pero las procesiones, al no haberla, tienes que hacer la estación de penitencia, pues se hace dentro del templo, en el día que te toque. No es una forma distinta de celebrarlo. A mí, personalmente, prefiero las procesiones en la calle, tengo que decirlo. Como participante activo de las diferentes hermandades y demás en las que salgo aquí en Ayamonte, muchas ganas de que vuelva esto a la normalidad. Me imagino que tardaremos todavía algún tiempo más, esperemos que el próximo año volvamos a tener procesiones, y habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos meses para que podamos volver a una cierta normalidad. Me gustaría hacer un llamamiento al público a que se acerque a los diferentes templos, a que siga participando de sus cofradías, y después, en cuanto a nosotros, a nuestros establecimientos, pues invitaros a que la literatura de Semana Santa es muy interesante, el incienso tiene un poco de añoranza que te transporta también al recuerdo de la Semana Santa, que es un producto que gusta mucho, los niños chicos les encanta quemar incienso, y es, pues bueno, un poco, dentro de esta Semana Santa tan rara que tenemos, pues recordar unos años atrás. ¿Aún no eres de WIHU? No esperes más y disfruta de la mejor conexión a Internet a precios increíbles. Entra ya en wihu.es o llama al 959-830000 e infórmate de todas nuestras ofertas. Navega como pez en el agua con la fibra óptica con nuestra tarifa 300 megas, donde además contarás con dos líneas móviles con llamadas ilimitadas y conexión a Internet. Si contratas con nosotros en Ayamonte, podrás disfrutar de nuestro paquete de televisión y ver los mejores 60 canales de temáticas diferentes, además de WIHU TV, la televisión de Ayamonte. ¡Completamente gratis! No esperes más y ven a nuestra oficina situada en calle Hacinto Benavente 11 de Yamonte y pásate a WIHU.